¿Qué pasa, Bandones? ¿Qué marcha me lleváis? ¡HUJA! ¿Qué pasa, Bandones? ¿Qué marcha me lleváis? Nos hemos venido hoy la cúpula de Abandones de España casi. Estamos todos los de Valencia y también se ha venido Carlos desde Madrid. Y habíamos venido aquí porque tenemos un tema que se nos ha tenido que retrasar y lo veréis a futuro. Pero hemos aprovechado que ya estábamos todos aquí y nos hemos venido a la fábrica de muñecas. ¿Cuál es el problema? Que la declararon en ruinas hará un par de meses o cuatro a lo mejor. Y está todo tapeado. Por lo que estamos mirando cómo acceder. Porque la entrada de siempre estaba cerrada. Vamos a ver si lo logramos. Pues hasta que lo tapearon, bueno, la primera vez que venimos desde que lo han tapeado, es más, ni lo sabíamos, se podía entrar por una puerta que está justo detrás de ese horno. Entrabas a esta sala que ahí ahora iremos y se ven trozos de pies y piernas de muñecas, brazos, había también pelo. Y después, esta sala comunica con la siguiente que os lo voy a enseñar, que es bastante peligrosa porque está, vais a verlo, está derruida, pero además no poder, porque hace cuatro años aquí cedió el techo. Mira, veis que justamente ahí está el techo. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque, mira, fijaos, tenemos ahí unas estanterías colgando de un hilo, literalmente. Pero fijaos, todavía conservan miles de moldes. Y es una pena porque es un edificio histórico aquí de la zona y no lo han querido reformar ni ha tenido ningún tipo de mantenimiento. Hasta tal punto que, como os he dicho antes, lo han declarado en ruina y es el paso previo antes de que lo demuelan. Vamos a entrar por la parte de atrás. El problema es que la estructura está fatal. Podéis ver la viga aquí, que justo al fondo, aunque no se va a ver bien por la GoPro, está rajado. Y por aquí lo que llegamos es a una de las salas que más me gusta, que yo aquí tengo ya bastantes fotos. Y es una sala que está llena, llena, llena de moldes. ¿Lo podéis ver? Esto ya sí que una vez que pasamos esta sala, conecta con las escaleras y se pueden subir a las plantas superiores. Perdonad si se mueve un poco la cámara, pero es que no os imagináis lo que es ir andando entre moldes. Oscar sí que se ha aventurado a entrar conmigo. Porque, ya os digo, está peligroso y, sobre todo, el subir por la escalera y a lo mejor subir cinco personas como hemos venido, puede que cualquier desprendimiento, cualquier cosa, se caiga al edificio abajo. Estamos ya en la zona de las escaleras. Podéis ver el estado de las mismas. Como anécdota, os cuento que justamente esta toma es la que usé en la foto de portada de la mayoría de perfiles en las redes sociales de Abandone de Spain. Es una foto que, justamente por ahí está Bea. Voy a bajar hasta la planta baja para que veáis cómo se ve el estado desde dentro. Y es esto lo que vemos, y fijaos el tejado. Es más, desde las últimas veces que hemos venido, ahí había un lateral, que os pondré la foto que hice hace varios años, que está ya derruido. Era un lateral muy bonito porque entraba la luz por la ventana e iluminaba todos los moldes. Pero es eso, poco a poco, claro, es un edificio que se va deteriorando. Ha habido lluvias bastante fuertes en los últimos meses y va peor. Aquí tenemos otra sala con moldes. Que, además, podéis ver cómo las estanterías, del peso que tienen, están ya hasta lo que es el metal doblado. No me quiero meter mucho hasta el fondo porque, ya os digo, aquí un mal paso se te cae la estantería encima. Pero es, fijar, fijaos, es todo, todo moldes y más moldes. Aquí el caballero que me está haciendo la foto es Óscar y lleva junto conmigo y con Paco el Instagram de Abandoned Spain. Bueno, también lo ya vea con nosotros, aunque está más ausente últimamente. Y ya os digo, os pongo aquí su Instagram para que le echéis una ojeada. Y ya hace, sobre todo, fotografías en blanco y negro y son todas una pasada. Estamos subiendo ahora las escaleras. Vamos a las plantas superiores. Ahora que ya hemos llegado al tejado, os voy a contar un poco la historia del sitio. Sabemos que este edificio data del siglo XVII o XVIII, que tuvo varios usos. En un principio no fue una fábrica de porcelana, sino que fue un monasterio y justamente en lo que es a día de hoy la planta baja, estaba la parte de la capilla. Y en la guerra civil se usó de todo. Se usó de bastión republicano, para las batallas que había por la zona. Y ya creo que sobre el año 60 o el 50, no lo recuerdo exactamente, ya fue cuando se montó la fábrica actual. Llega un momento que el artista creo que falleció, tuvo una enfermedad, pasó a mano de su hermana y se quedó abandonado hasta la actualidad. Ya os digo, os estoy contando un poco la historia de memoria. Os voy a dejar también el link a la entrada que realizamos en el blog, porque ahí sí que estaba todo tal cual fue. Al final hemos saltado la ventana y hemos entrado a este cuarto, que es el que os decía que antiguamente era el de entrada. Se ve aquí lo que era un horno. Aquí vemos, pues no sé, otro horno, no sé muy bien qué era. Pero parece ser que este es un horno más grande y ese de allí más pequeño. Y aquí ya es donde empezamos a ver los pocos restos que quedarán. Veis que está todo el suelo rosado del color que le, carne que le salían poner a las muñecas. Y aquí es donde tenemos restos. Algunas piernas. Por aquí hace años había, había también brazos. Estoy buscando a ver si veo alguno. Esto es lo más parecido he encontrado un brazo, que es una mano. Unos cuantos dedos. Aquí hay, aquí se podrá ver mejor. Ya os digo, esto claro, con el paso de los años, y que es un sitio bastante conocido, pues ahora ha venido toda la gente y lo ha terminado arrasando. Esto sí que es el pelo de muñeca. Me ha costado encontrarlo, pero al final he encontrado, veis ahí las trenzas. Y el vídeo final lo voy a hacer hoy aquí, dejando atrás todo el desastre y todas las vigas y moldes caídos. Siento si hoy no me he metido más a fondo, a ver a lo mejor los moldes que contenían. Pero ya os digo, el edificio está en un estado que nos ha dado hasta miedo, porque es que sabemos que en cualquier momento se puede caer y no nos apetece estar debajo cuando se caiga. Por lo tanto, ya os digo, es una pena que este sitio haya acabado así después de tantos años. No sabemos cuándo lo van a demoler, esperemos que todavía tarde para que se pueda seguir visitando, aunque sea una vez al año, porque siempre os gusta. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, os pido lo que siempre os pido, que deis un like. Si no estáis suscritos, que os suscribáis. Y si nos dejáis algún comentario sobre qué os ha parecido el vídeo, mejor que mejor. Nos vemos en la siguiente. Chao.